¿Cómo están? Muy buenas tardes, seguimos conectados a través del Facebook en este Lola Palusa 2019 y seguimos con grandes invitados. Estamos acompañados de Joe Vasconcelos. ¿Cómo estás, Joe? Muy bien, querido, muy bien. Aquí haciendo prensa, saludando a todo el mundo. Sí, haciendo este momento de gestión antes de subirte al escenario, porque esta es tu primera vez en Lola. No, a la segunda vez. Yo estuve en el 2014. ¿En uno de los primeros? Claro, y abrimos. Nos damos a las 12 y media del día, lo que fue impresionante, porque vimos la apertura de puertas. Y la verdad es que es un mar humano de gente, así que empieza a llenar todos los espacios, increíble. Y fue un muy lindo show, muy lindo. Y ahora, bueno, nos dieron el espacio, el escenario Lotus, que es un muy hermoso escenario y nos han permitido la producción de que pudiéramos realizar algunos sueños. Y estamos contentos por eso. Estamos con todo el equipo y ojalá podamos mostrar el show que queremos mostrar. Aquí en el fondo es un pequeño petit bouché de lo que va a ser el show del 24 de noviembre en Movistar Arena. Sí, porque tú estás celebrando los 20 años del disco vivo. Exactamente. Y me acuerdo que la primera persona que me entrevistó cuando bajera de cooperativa. Sí, me acuerdo que esa vez también cuando fue el caos allá en Viña del Mar. Y me acuerdo, la primera pregunta, que bueno, vas a volver, no vas a volver, me voy a aprovechar. Y dije, mira, vamos a hacer, parece que vamos a hacer una gira. Y ahí, al final la hicimos. ¿Me crees que está en un documental? Está en un documental, qué bueno que recordaste eso. Claro, el documental, qué buena onda, que partió como una idea de juntar videos y cayó en manos de Camilo Carrasco y se transformó en un documental. Está bastante bonito. Lo presentamos en el Festival de Cine del Evo. Y fue, tuvo una linda recepción. Y la verdad que verlo así, como que emociono mucho porque no es mi mundo. Pero ver cómo una persona logra juntar tantos testimonios, tantas ideas y hacer un lindo documental con, que toque el corazón. Yo creo que a mí me gustó bastante recordar amigos que ya no están. Porque ha pasado 20 años. 20 años ha pasado, sí, sí, sí. ¿Cuántas historias han pasado en ese camino? ¿Cuánta agua ha pasado bajo el puente? Imagínate, cuando uno ve en los 90, cuando uno escuchaba hablar de los Lolas Paluzas, uno escuchaba cosas y sabía que había un largo camino que recorrer. Y ahora lo tenemos, y lo tenemos todos los años y tenemos esta gestión de espectáculo que da trabajo a muchísima gente, que involucra a mucha gente, que vive de esto durante todo el año. Y que probablemente no sabe, la gente no sabe. Pero esta es una profesión hermosa. Hablo no solamente de la música. Hablo de los técnicos, hablo de los ingenieros, hablo de toda la gente que está trabajando aquí. Es un trabajo maravilloso que se agradece. Y lo más lindo es que hoy en día podemos contar, no hay que traer gente de afuera. Ya tenemos nuestra propia gente que trabaja y entiende muy bien de qué se trata la entretención y la seriedad que hay que tener para la alegría. Joe, lo decíamos, está celebrando este aniversario número 20 del disco vivo. ¿Van a tener en noviembre un espectáculo acá mismo en el Movistar Arena? Movistar Arena, sí. ¿Cuánto de ese show que están preparando van a ver hoy día en el... Ah, van a ver un gran pedazo porque tenemos casi una horita para tocar. Y creo que ahí alcanzamos a mostrar hartos temas. Nosotros hicimos un poco un resumen para tratar de poner temas nuevos, temas de aquella época y hacer un mix. Se juntaron las chiquillas, la Michelle de Mama Soul y la de Mapinto de Matajari que vinieron a hacer coros con nosotros como antaño. Entonces estamos contentos, estamos como cabros chicos recordando viejos tiempos y creo que va a ser bonito, va a ser un lindo show. Porque además, si hay algo que pasa con tus canciones, con las letras que compusiste en los 90 es que siguen siendo super vigentes hasta el día de hoy. Eso es bien delirante. Sí, seguirlo escuchando. Es bien delirante. Cantar nomás mentiras y ver que eso no ha cambiado nada y que siguen las grandes mentiras. Es como... Por un lado es frustrante, por otro lado... Fíjate que es bien frustrante, fíjate. No le veo así como que decían, ah no, yo tenía razón. No tenía razón nada. Uno denuncia cosas, uno hace pequeñas crónicas de lo que pasa en tu día a día y ver que después de tantos años todavía estamos cantándole a la contaminación, todavía estamos buscando soluciones para cosas tan básicas que... Dejen de mentir, o sea, por favor. El país lo hacemos todo, no lo hacen cuatro familias. El país lo hacemos todo y hagamos un país decente. Porque la verdad tenemos un grandísimo país, un país bellísimo. Pero no es posible que todas las veces que uno vaya a cada rincón siempre haya alguien queriendo cagarse al prójimo. Siempre alguien queriendo llevarse la ventaja, digamos, porque ya la comunidad no sé cuánto ya la borraron. Los otros no pusieron un relave. No da, la cabeza no da. Y la gente prefiere hablar con un músico porque probablemente somos más hocicones. El escenario se puede ocupar. Pero, por ejemplo, ¿cómo es posible que el agua sea privada, siendo el derecho humano más básico? Claro, pasamos por un régimen que los derechos humanos se los recontrapasó. Y hoy en día vivimos tiempos en donde hay una locura de gente tratando a los ecologistas de canallas, a los que defienden los derechos humanos son todos progres, comunistas. Y no existe la ola humanidad, el mundo no está hecho de dos colores, el mundo está hecho de muchos colores. Salgan a caminar por Santiago y se van a dar cuenta de la dimensión. Salgan a caminar por Chile y se van a dar cuenta de la dimensión que está adquiriendo nuestro lindo país. Va a tener una cantidad de colores que nosotros vamos a tener que ser dignos de todos esos colores lindos que se van a generar. Tengo certeza de eso. ¿Estar de gira te ayuda a conocer esas realidades? Mucho, mucho. Por eso hablo. Yo no es que hablo por hablar. Hablo porque la gente me pide que por favor llama la atención, llama la atención lo que está pasando. Lo de Dominga, lo que está pasando en la Patagonia, el problema del agua, en Petorca. Es algo que, perdón, no es algo que está pasando ahora, eso viene pasando hace muchos años. Es que ahora llegamos a un punto que es intolerable. Y que se hagan festivales como Lollapalooza, que además de darle plataforma a artistas como tú, a los mismos fiscales, a dos que estuvieron lanzando con cintas políticas también sobre el escenario. Y que además se lo juegue por el medio ambiente. Tienen este año un escenario que está energizado 100% con energía solar y con tanta transversalidad artística. ¿Qué te parece? A mí me parece que ese es el Chile que vivimos hoy en día. Me parece que uno quisiera siempre mucho más, uno quisiera que no se talaran árboles, uno quisiera que se pudiera hacer todo como se debe hacer. Pero creo que estas pequeñas señales, lo que produce Lollapalooza a nivel de educación medioambiental, creo que es muy importante. Porque además este año siento, no sé si estoy equivocado, pero hay harta gente joven. Hay más gente joven que en otros festivales. Entonces ellos llevan ese mensaje. Mis hijos, mi hija viene para acá, viene y llega a la casa y va, y me habla, cuidemos esto. Ya hace más de un año que no se come carne en mi casa. Hay como que conciencia, pero conciencia de verdad. Conciencia de verdad. Como dijo Greta Thunberg, dijo, el día del planeta no es solamente un día al año. El día del planeta es todos los días y a cada día. Vamos a agradecerle a la gente que nos está comentando por Facebook. Rodrigo Ortega dice, genial, grande Joe. Nos dice Magali Núñez, Tomás Bravo también nos saluda. Carito Gómez, Lalo Pino, toda la razón Joe. Nos mandan hartos saludos a través del Facebook. Joe, ¿cómo ha estado tu salud después de este accidente que tuvieron hace unos... ¿Ha estado bien? Sí. Y han dado bastante prudente. O sea, se te ve excelente la recuperación. La recuperación yo creo, debo mucho a la gente que me ha tirado tanta buena onda y que no ha permitido que en ningún momento me fuera para el lado oscuro. Uno a veces en esos momentos te sentís solo y todo. Pero creo que la gente, de verdad, de verdad, de verdad, la gente, esa familia gigante, me mantuvo siempre muy vivo, muy, muy, muy vivo y muy positivo frente a la recuperación. Y creo que así fue. Yo creo que recibí tanto cariño de todos lados, de Italia, de España, gente que supo y me mandaba buena onda. Y el cariño acá en la calle, en todos lados, cómo está mi hijito, recupérese, que la sopita, que el regalito, todas esas cosas. Esas cosas te hacen sentir vivo, te hacen sentir que eres importante en la vida de las personas. Y creo que más puede pedir un músico que hace lo que ama y que más encima le gusta a la gente. Yo solo puedo agradecer. No tengo derecho a bajonearme. No puedo. Absolutamente. Joe, entonces, 7 y cuarto. En el Lotus Stage va a estar presentando este show un poquito más condensado. Y la invitación también es en noviembre. En noviembre, 24 de noviembre, Movistar Arema. Contamos con ustedes, de verdad. Es súper importante. No importa los años que tengas, pero la verdad que llenar el Movistar es siempre un gran desafío. Así que ojalá que ustedes nos ayuden a cumplir ese sueño. Muchísimas gracias. Gracias, querida. Despedimos a Joe Vasconcelos y nosotros seguimos acá en el Lollapalooza. Tercera jornada, última jornada de este festival. Y sigan conectados con nosotros a través del Facebook.